Buen día, en esta ocasión vamos a presentar el siguiente equipo, es una placa refrigeradora modelo Istocor Arcadia C, C de cold, que significa frío en inglés, fabricado por Leica Biosystems. Esta placa refrigeradora nos sirve para enfriar y aislar muestras histológicas en bloques de parafina y trabaja en conjunto con el Istocor Arcadia H. El equipo acaba de ser retirado de la caja de transporte, por lo que vemos a la mano izquierda los accesorios con los que viene. Podemos observar acá, tenemos el manual de instrucciones de uso, así como en Arcadia H. Tenemos también el CD con las instrucciones de uso en diferentes idiomas, incluido el español. Documentos de regulación. Cable de poder, dependiendo del país en el que se trabaja. Tenemos los fusibles de repuesto, para que puedan ser reemplazados en caso se requiere. El equipo es bastante sencillo, cuenta solamente con esos accesorios y en unos minutos vamos a explicar sus partes y su modo de funcionamiento y uso. Ahora vamos a ver las partes que componen este equipo, esta placa refrigeradora modelo Istocor Arcadia C. En primer lugar, el diseño es bastante sencillo, tenemos un interruptor principal, tenemos toda la zona de refrigeración, la placa refrigeradora. En la parte interna tenemos un sistema de refrigeración que utiliza gas refrigerante R134A. Y ahora vamos a ir a la parte de atrás para ver los demás componentes. En la parte posterior de este equipo podemos observar, acá tenemos la zona del condensador, esta zona siempre tiene que estar limpia. En la parte interna está el sistema de refrigeración, como les decía, trabajamos con gas refrigerante R134A. Tenemos una trama acá que me permite ventilar el sistema. Tenemos acá el conector, el cable de poder, el cable de poder, el espacio para un fusible de protección de 5 amperes a 250 voltios y acá una placa informativa sobre el equipo que nos dice número de serie, modelo, referencia y año de fabricación. Una vez dicho esto, bueno, vamos a conectar el cable de poder para poder encender el equipo y ver cómo es que funciona y cómo es que se usa. Una vez explicadas las partes de este equipo, vamos a proceder a conectar la red eléctrica y a encenderlo, pero previamente es necesario cumplir con ciertos requerimientos, como lo indica el manual del usuario. Los requisitos del emplazamiento o la ubicación final del equipo son una mesa de laboratorio estable y sin vibraciones con una superficie plana y suelo sin vibraciones en la medida de lo posible. Tenemos una mesa sólida. No debe haber exposición directa a la luz solar ni cambios bruscos de temperatura. Temperatura ambiente estable entre 20 y 30 grados. La humedad relativa máxima del aire debe ser del 80% sin condensación. El equipo debe estar colocado de tal manera que no obstaculice la circulación del aire. El equipo debe ser colocado en un emplazamiento que permita desconectarlo fácilmente desde la red eléctrica y el cable de alimentación debe estar situado en un lugar accesible. Una vez cumplido con estos requerimientos, ya se puede proceder a instalar el equipo y a conectarla a la red eléctrica. Esta red eléctrica debe tener un buen sistema de pozo a tierra para evitar cualquier daño al sistema eléctrico del equipo. Esta placa refrigeradora modelo IstoCore Arcadia C está diseñada para poder trabajar junto con el IstoCore Arcadia H. En conjunto va a ser un sistema completo de inclusión de parafina. Bueno, ya hemos conectado el cable del cable de poder hacia la red eléctrica y vamos a proceder a encender el equipo. El impitido de encendido. En aproximadamente 4 o 5 minutos empieza a encender el compresor. ¿Sí? Vemos acá, esta es la zona de refrigeración. En aproximadamente 25 minutos es que llega a menos 6 grados. Luego de haber encendido el equipo y haber esperado aproximadamente entre 20 a 20 minutos. Y tiene una capacidad de aproximadamente 60 bloques. Como pueden ver, el equipo es bastante sencillo. Simplemente tiene un interruptor. Y el sistema de refrigeración trabaja bastante bien. En 25 minutos, como les decía, aproximadamente llega a menos 6 grados. Luego de haber encendido el equipo y haber esperado aproximadamente entre 20 a 25 minutos, inclusive menos, ya vemos que la placa de enfriamiento, la placa refrigeradora, ya está a la temperatura de trabajo. ¿Sí? Vamos a observar. Pues acá aproximadamente tenemos de menos 6 grados. Menos 6.1, menos 6.2. ¿Sí? Esa es la temperatura normal de trabajo. Entonces ya la podemos usar en conjunto con el listocor Arcadia H. Se puede limpiar con la base, luego de hacer la inclusión y el acomodo del tejido, los casetes, los moldes, se pasa hacia la zona de enfriamiento. Y así es como trabaja el sistema en conjunto. Para realizar la limpieza y mantenimiento de este equipo, listocor Arcadia C, se procede a utilizar los mismos elementos, los mismos insumos que en el listocor Arcadia H. Se puede limpiar con reactivos comunes de limpieza, la parte externa del equipo, la parte de la placa refrigeradora. Se puede usar un paño libre de pelusa para retirar la escarcha o el agua condensada que pueda haber. Se puede limpiar, ¿sí? Y de ahí proceder a limpiar. Puede ser también con agua jabonosa. Se puede limpiar la parte externa. Y de ahí secar con un trapo libre de pelusa. Y básicamente la limpieza es sencilla. Se puede hacer diariamente, semanalmente, para mantener el equipo en condiciones óptimas para su uso. La limpieza es sencilla. La limpieza es sencilla. La limpieza es sencilla. El tiempo se puede limpiar la parte externa.